La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 8 de julio, jueves de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias por compartir esta Eucaristía, por apoyarnos. Oramos por los difuntos Hoy, ha venido para celebrar la Eucaristía, el Padre, José Luis Espinal Laureano, José Florentino, Narciso Antonio Fernández, Margarita Pimentel, Norma Marte, Abdara Ponciano, Clementina Gil, Marcelino Cayetano y Milagros Jiménez. Hoy, ha venido para celebrar la Eucaristía, el Padre, Jorge Nelson Maríñez, de la Parroquia Santa Lucía, de la Caleta Boca Chica. Gracias por aceptar nuestra invitación. También el diácono Rafael Martínez. Con fe y esperanza, nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor piedad, Señor piedad, Cristo piedad, Cristo piedad. Señor piedad, Señor piedad, Señor piedad. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno, lo que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo, Permíteme a tu servidor decir una palabra en presencia de su Señor. No se infade mi Señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi Señor interrogó a sus servidores. ¿Tienen padre o algún hermano? Y respondieron a mi Señor. Tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió. Y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste a tus servidores. Tráiganmelo para que lo conozca. Si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme. Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi Señor. Y nuestro padre nos dijo, Vuelvan a comprar algunos alimentos. Le dijimos, No podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó, Saben que mi mujer me dio dos hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancan también a este de mi lado, y le sucede una desgracia, hundirán de pena mis canas en el abismo. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó, Salgan todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, Y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos perplejos se quedaron sin respuesta. Dijo, pues, José a sus hermanos, Acérquense a mí. Se acercaron y les repitió, Yo soy José, su hermano, El que vendieron a los egipcios, Pero ahora no se preocupen, Ni les pese el hambre vendido aquí. Pues para preservar la vida, Me envió Dios delante de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, Cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, A José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, Le metieron el cuello en la argolla, Hasta que se cumplió su predicción, Y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El Rey lo mandó desatar, El Señor de pueblos le abrió la prisión, Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Aleluya, aleluya, Su palabra es la verdad, La vida y el amor. Aleluya, aleluya, Su palabra es la verdad, La vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Dijo Jesús a sus apóstoles, Vayan y proclamen Que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, Resuciten muertos, Limpien leprosos, Arrojen demonios. Gratis den lo que recibieron, Gratis. No se preocupen en la faja oro, Plata, Ni cobre, Ni tampoco alfolja para el camino, Ni dos túnicas, Ni sandalias, Ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, Averigüen quién hay allí de confianza, Y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, Salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, Su paz vendrá a ella. Si no se lo merece, La paz volverá a ustedes. Si alguno no le recibe, No escucha sus palabras, Al salir de su casa o de la ciudad, Sacúdanse el polvo de los pies. En verdad le digo que el día del juicio Le será más llevaderos a Sodoma y Gomorra Que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, En esta misa que estamos celebrando, En este jueves 14 de la Semana del Tiempo Ordinario, Dios nos presenta, Hemos venido a vivir un poco la historia De Dios a través del pueblo de Israel. Hemos visto a Abraham, Ahora estamos viendo a José, Y viendo una palabra muy importante que dice José, Es que Dios me ha preservado la vida Y me envió delante. Dios también nos usa a nosotros Para enviarnos delante de otras personas, Para que seamos como Juan Bautista, Que prepara el camino Para encontrarse con el Señor. Nosotros como cristianos Estamos llamados también A que otros se encuentren con Dios. Hay acontecimientos que tenemos que vivir nosotros Que no entendemos Que sufrimos como José, Pero en función de otras personas Para que se puedan salvar. Pero ¿qué es lo importante? Aceptar la voluntad de Dios En medio de aquellos acontecimientos Que no entendemos. Eso es lo importante. Por eso bien dice la palabra del Salmo Recordar las maravillas del Señor. ¿Y qué es recordar las maravillas del Señor? Ver que el Señor es fiel a tiempo y a tiempo. En la precariedad y en la abundancia. Por eso bien dice Que cuando Dios paga Aquel que es fiel al Señor, Dios lo bendice. Porque mira como dice el Salmo Y el Señor lo nombró Administrador de su casa. Porque vio Que José Hacía la voluntad de Dios No buscaba su complacencia No buscaba el primer puesto Buscaba siempre Agradar a Dios Obedecer a Dios Por eso Este evangelio Que dice Uno que entra Y no reciben la pasión Aquellos que viven pensando En la cosa del mundo Pero cuando uno busca agradar a Dios Si viene alguien de parte de Dios Lo sabemos distinguir Cuál es el enviado de Dios Por eso Bien dice Abraham Cuando pasa el Señor Otra vez Tres hombres No paséis sin detenerte Se para el Señor Y lo bendice Abraham Con un hijo Y el año que viene Tendrás un hijo Pero Abraham que hizo Vio Que Que Dios pasaba Y no lo dejó pasar Sin que se tuviera Así pasa con el evangelio Dios también Somos Cada uno de nosotros Por el bautismo Cuando vamos de misión Que la iglesia nos mande Y vamos a un sitio Vamos llevando esta paz Que viene De Dios Pero quien la recibe Aquellos que saben discernir Lo que es propio del cristiano Discernir El enviado de Dios El que sabe discernir Cuál es el enviado de Dios Siempre verá La gloria de Dios Que así sea Amén Presentemos al Señor Nuestras oraciones Para que con signos y palabras La iglesia extiende el reino de los cielos Y anuncia salvación A todos los hombres Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Papa Los obispos Y religiosos Vivan en pobreza Y sencillez Y sean testigos De esperanza Mensaje de paz Y promotores De los bienes Eternos Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Los que celebramos Nuestra fe Seamos portadores De la paz Que viene de Dios Y para que Con nuestra fidelidad Cooperemos A la extensión De su reino Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Señor Nuestras oraciones Y toda aquella Que ha quedado En lo profundo De nuestro corazón Por Cristo Nuestro Señor Amén Vino y pan Danos hoy Se transformarán En Dios Vino y pan Danos hoy Se transformarán En Dios Te ofrecemos Padre eterno De la tierra Nuestro don Para que Nos lo conviertas En tu Hijo El Salvador Vino y pan Danos hoy Se transformarán En Dios Vino y pan Danos hoy Se transformarán En Dios Vino y pan Danos hoy Se transformarán En Dios Orar hermanos Para que sacrificio Miren vuestro Sagrada A Dios Padre Todo poderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que la oración Consagrada A tu nombre Nos purifique Señor Y nos lleve De día en día A participar En la vida Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno Pues Aunque no necesita Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú impidas Y haces tuya Nuestra acción De gracia Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unido a los coros Angélicos Te alabamos Proclamando Llenos de alegría Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está Llenos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo, santo, eres en verdad Señor Fuente de toda la santidad Por eso te pedimos Que santifique estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Asestada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y coméd Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Señor Jesús De mismo modo Acabar la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Jesús Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora en memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osoria Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su vivida enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase su voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Libra de todos Los males Señor Y consejo La paz En nuestros días Para que Ayudamos Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegido De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste Apóstoles La paz Os dejo Pasos Doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que visireina Por los siglos De los siglos Amén La paz Señor De siempre Con vosotros Y con tu espíritu En el amor De Cristo Compartan Un signo De paz Cordero Tú Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos La paz Cordero Pero tú Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos La paz Y danos La paz Este es el control De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Creo Jesús Mío Que estás Real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro De mi alma Pero no Pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Tú me dijiste Señor Que en mi camino Iré encontrando Hambrientos De mi pan Que habrán Sedientos Que vengan A mi fuente Enfermos Tristes De frío Y soledad En el camino Hay siempre Un hombre Herido Que necesita Mi ayuda Y mi amistad No mil Discursos Que hablan De justicia No mil Palabras Que el viento Llevará Y aquí Me tienes Señor Yo quiero Amarte Amando Al pobre Y aquel Que sufre Más Tuyo Tuyo Es mi Pan Y el agua De mi Fuente Ven a mi Casa Y amor Encontrará Oremos Oremos Hermanas Hermanas Hermanos Estamos Llegando Ya a la Parte Final De la Eucaristía De hoy Jueves Y queremos Darle gracias A Dios Por la Sintonía De quienes Nos siguen Por la radio La televisión Por nuestro Canal de Youtube Televida Gracias Gracias A ustedes Que están Presentes En el Estudio Al hermano José Altagracia Por ayudarnos En la Proclamación De la Palabra De Dios Al amigo Wilson En la Animación Musical A nuestro Diácono Rafael Martínez Que ha venido De la Parroquia Asunción De nuestra Señora Y la Dolorosa De Lucerna Y por Supuesto Al Padre Jorge Nelson Maríñez Ha venido De la Parroquia Santa Lucía Eso Pertenece A la Caleta Bocachica Así es Que vamos A enviar Un saludito A esa Feligresía Donde está Trabajando El padre Jorge Nelson Y Padre Gracias Por venir Sé que No es fácil El trayecto Pero gracias De todo Corazón Así es Que ahora Recibamos La bendición Señor Este con Vosotros Y con Tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Deciéndase A vosotros Y permanezca Para siempre Amén Podéis Ir en paz Demos Gracias A Dios No hay un Dios No hay un Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay un Dios Tan grande Como tú No lo hay No lo hay No hay un Dios Que pueda hacer Las cosas Como las que haces tú No hay un Dios Que pueda hacer Las cosas La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa 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 Gracias por ver el video.